Hola, hola, ¿qué tal, familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año, en el que nos da tantísimo gusto tener con nosotros a la reina, a nuestra gran psíquica y medium, Maritere, que nos hace el favor de acompañarnos todos los viernes y porque en ustedes nos preguntan toda la semana. Muchas gracias por estar aquí, Maritere, en este último viernes de noviembre del 2022. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a ti y gracias a todos ustedes que nos ven en diferentes partes del mundo, gracias por todos sus mensajes y hoy les tenemos noticias muy buenas e importantes que les van a dar mucha alegría. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, como siempre, Maritere, gracias. Y bueno, como todos los programas, ¿qué te parece si nos arrancamos directamente por las predicciones cumplidas de esta semana? Y primero que nada, tenemos sismos en Asia y en Sudamérica, justo como lo predijiste la semana pasada y desafortunadamente también han habido inundaciones en el mundo. Así es, y bueno, todo esto va a seguir, ya que está cambiando, pues también el eje de la Tierra, la resonancia Schumann está aumentando muchísimo y pues todavía va a haber muchos sismos, también va a cambiar mucho más el clima, va a llover donde no llovía, como en los desiertos y va a ser mucho frío este invierno, o sea que hay que protegernos lo más que se pueda. Por otro lado, tenemos que descubrieron en Alicante una necrópolis. Así es, imagínate en el sur de España, este yacimiento es como la cabeza de un molino, es una mina arqueológica que pues estaban ahí unas personas de campamento y pues empezaron ahí como a acomodar sus cosas, a rascar la tierra y se dieron cuenta que había algo raro. En este lugar han sido encontradas 30 tumbas que albergaban 50 individuos de diferentes edades y sexos y se dice que pues estaban talladas las tapas de estas sepulturas con unos grabados o anagramas que tienen las figuras de Cristo y símbolos muy importantes que tienen que ver con pues más o menos los siglos sexto y séptimo después de Cristo. Cuando Bizancio y Justiniano asentaron en esta provincia de España, pues mataron a muchísima gente allí y la aparición de varios cuerpos en esas fosas, sus restos más bien son de los antiguos habitantes de ese molino. Wow. Y bueno, recordarás que en aproximadamente en abril de este año, de este 2022, nos hablaste de que aparecerían grandes edificaciones exuberantes que no podíamos creerlo. Y bueno, apareció una pirámide gigante en los montes Urales. Entonces, imagínate nada más que encontraron esta enorme pirámide y que pues varias veces es mucho más grande que la pirámide de Keops. ¡Guau! ¡Guau! Y pues desde un helicóptero han estado pues sacando fotos y demás. La altura es de casi de 800 metros y la longitud de las caras es de aproximadamente un kilómetro cada una. Las caras se ubican exactamente pues hacia la cresta de Peoples-Linste en el Oruc Autódromo de Ugra. Y pues está en plena investigación todo esto ya que son lugares olvidados de la mano de Dios y los pescadores que pasan por ahí se dieron cuenta de que no había muchos peces. Empezaron pues a ver qué era lo que había por allí y descubrieron esta sorprendente pirámide que pues está totalmente orientada a los cuatro puntos cardinales y de allí fluye el río sagrado de los chamanes. Por otro lado encontraron en Turquía la ciudad subterránea más grande del mundo. Así es, en una ciudad llamada Derinkuyo y pues es de hace más de 2.800 años y está construida para albergar ahí a 20.000 personas bajo tierra. No se sabe por qué necesitaban refugiarse, pero pues lo que sí hay que ver es que tiene sistemas de ventilación que pues han sorprendido muchísimo a los arqueólogos de Turquía. Por otro lado, este, encontramos que en, en este, en dentro de una tumba hallaron la alfombra más antigua de la historia. O sea, quiere decir que había alfombras desde hace muchísimos miles de años en la humanidad. Así es, se trata de un rincón montañoso en la meseta de Ukor, en la frontera de Rusia con Mongolia. Y el arqueólogo Mijail Grisanov excavó una tumba del año 1929, atrayendo el interés de otros científicos. Y pues se dieron cuenta, por medio también de prestigiosos antropólogos, que en estas excavaciones descubrieron algo sorprendente. Habían sido muchas de estas tumbas saqueadas por ladrones, porque había joyas, metales preciosos y demás. Pero en una de ellas encontraron esta alfombra, que está casi intacta, que le pertenecía a una doncella. Y que, este, pues tiene los grabados de, los nombres de ella y data del siglo V antes de Cristo. Pues, por los colores que tiene, está siendo investigada y estudiada, porque está hecha a mano y, pues, se ha conservado en perfecto estado. Por otro lado, recordarás tú y nuestro público que en septiembre del 2021 nos hablaste de grandezas que encontrarían bajo el mar. Y en esta ocasión encontraron una ciudad antigua de Egipto, completa, bajo el mar. Imagínate que consideraban, pues, que era una leyenda, ¿no? Cuando se hablaba de esta ciudad, que tenía dos nombres por los griegos, que se llamaba este Heracleón, y por los egipcios la llamaban Tonis. Un arqueólogo encontró, por medio de los egiptólogos, ese enigma para resolverlo. Y esta se encuentra en la bahía de Abukir, a seis y medio kilómetros de la costa de Egipto, y está sumergida a 10 metros de profundidad, donde se encontró esta ciudad que era portuaria. Y, además de esto, esta búsqueda la habían comenzado desde el año 1996, y se sabe que era, pues, un vasto templo de Egipto, en donde hallaron colosales estatuas de piedra y de bronce, además de vasijas ceremoniales, oro, joyas, moneda. Y, en ellas, dan cuenta de la gloria de aquellos tiempos, de aquella ciudad de Turquía. Y, bueno, a continuación, Maritere, tenemos algunas llamadas del público, que, por supuesto, como siempre, son muy numerosas. Y vamos a conversar con la señora Vilma Enstein Arquide, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ella dice que le gusta muchísimo la magia y que ella tiene una gran pasión por investigar asuntos que tienen que ver con magos ligados a la espiritualidad, que le gustaría que tal vez hiciéramos un programa sobre los magos más famosos del mundo. Claro que sí, lo vamos a preparar. Después tenemos al señor Robento Antonio Miqueles, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Él dice que constantemente sueña con abejas y que le angustia muchísimo porque las abejas lo persiguen, lo quieren picar. Y él trata por todas las maneras de escapárseles y que totalmente, en todas las ocasiones, así que normalmente, perdón, leí mal, que normalmente en todas las ocasiones él termina sumergido en el agua, protegiéndose de las abejas. Bueno, las abejas es un sueño positivo que quiere decir abundancia económica y también amor. Aquí él tendría que trabajarlo a nivel, pues, más profundo, a nivel psicológico. Y si quisiera, pues, le podría hacer una canalización para saber si en una vida pasada o en la infancia, pues, fue agredido por las abejas. Pero, pues, realmente ese sueño quiere decir que, pues, le va a llegar dinero. Por otro lado, tenemos a la señora Arbieta, Arbieta Varao Guinec, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y dice que ella está muy contenta de poderte ver todos los viernes y que está aprendiendo mucho más español gracias a ti y que le gustaría comprar tus libros para poderlos leer en castellano. Que si le puedes decir, ¿cómo los puede comprar? Claro que sí, para informes ya sea sobre consulta o para que se les envíen los libros, pueden escribirnos por WhatsApp. La clave la da es la 52 y los números son 5519082782 o el 5510-689414 de la Ciudad de México. Después tenemos al señor Pedro Antonio Mijangos Einbrink, que nos ve y nos escucha en la ciudad de, bueno, el cálculo que debe ser Valparaíso en Chile, porque, o sea, no conozco otro Valparaíso. Y dice que a él le gusta muchísimo leer sobre ciencia ficción y que le gustaría que en algún momento habláramos sobre la espiritualidad de los libros de Hitchcock. Claro que sí, vamos a hablar sobre él. Tal vez lo que me gustaría hacer es una lectura de su rostro y de su firma para ver más a profundidad su perfil de personalidad. Estaría genial. Hagámoslo, Maritere, con mucho gusto. Y después tenemos a la señora Karina Miranda Ann Einstein. Ella nos ve y nos escucha en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Dice que ella tiene aproximadamente seis años que perdió el sentido de la vista por un accidente. Pero que a partir de que le sucedió esto, ella es capaz prácticamente de describir sin ver rostros de gente que no conoce y situaciones y momentos en los que nunca había estado. Que ella siente que tiene la posibilidad de ver a través de algo que siente en medio de su frente. Y que es así como ella te ha visto y sabe que eres una mujer hermosa de ojos claros y que siempre tienes el cabello muy bien arreglado y que le gustan mucho tus suéteres y tus y tus collares. Ay, me dejó impresionadísimo y no ve. Pues muchas gracias por sus palabras. Bueno, lo que puedo decir aquí es que el alma de todos los seres humanos es lo que le da vida a un cuerpo. Y aquí en el mundo terrenal, pues percibimos por medio de nuestros cinco sentidos. Pero aparte tenemos los sentidos espirituales del alma, en donde no hay distancia, no hay nada que pueda impedir que nosotros podamos viajar a nivel de alma, de espíritu a otro lugar. Y yo creo que a ella se le ha desarrollado mucho esa intuición y por eso puede percibirlo. Le mandamos un gran abrazo y miles de bendiciones. Así sea, Maritere, así sea. Y bueno, pues sigo el momento de que yo te pregunte cuál es nuestro mensaje celestial para esta primera semana de diciembre que está por comenzar. Pues como sabes, ayer fue el día de Acción de Gracias y los ángeles nos dicen que tenemos que agradecer todo. Todo lo que tenemos, o sea, el poder caminar, el poder percibir, el poder saborear algo. Y el tener vida en este mundo, el poder sentir la naturaleza, los colores, todo lo que hay en nuestra vida, en la de cada uno. Y que de las experiencias negativas, pues tenemos que sacar una lección que tal vez nos faltaba para poder superar algo que no lo hicimos en otro tiempo, en otro momento o lugar. La palabra para esta semana que nos dicen los ángeles es ser agradecido y pues también ayudar a otras personas. Esto es lo que constantemente ellos nos dicen y también que disfrutemos cada momento, cada instante de nuestra vida, ya que se está pasando muy rápido. El tiempo se está acelerando muchísimo. Pues fíjate que suena, suena, suena muy prometedor y sobre todo efectivamente a qué velocidad se nos va la vida, ¿verdad? Así es, está acelerándose muchísimo el tiempo por medio de la frecuencia de la resonancia Schumann. Y recordemos que al entrar a la era del acuario, que ya entramos ya hace dos años, que estamos en pleno camino a esto, pues es aire. Ya no es la era de Pisces, que era agua, ahora estamos viviendo la era del aire, de los descubrimientos nuevos tecnológicos, que ya hablaremos de todo ello en un programa muy especial que les estamos preparando y que deben estar pendientes. Pero por lo mismo Los Ángeles nos dicen que aprovechemos cada minuto, cada instante, porque sí notaremos que el tiempo se está yendo mucho más rápido. Y por otro lado, Maritere, uno de los momentos favoritos del público cuando yo te pregunto que cuál es el mensaje de Los Ángeles para nosotros en esta semana que está por comenzar. ¿Qué te dicen Los Ángeles para nosotros, Maritere? Pues esto que te digo, que debemos aprovechar cada minuto, cada instante, cada etapa de nuestra vida y sobre todo agradecer, agradecer por todo. Sí, es tiempo de gratitud, cualquiera que sea las situaciones que nos lleguen, creo que hay que agradecerlas, a veces uno no le ve la parte positiva a la situación porque dices que no puede ser que me esté pasando esto que no es tan lindo o que no es tan agradable o que es doloroso o que es triste, pero de alguna manera o de otra siempre tiene un para qué a la larga. Y hay que agradecer lo que nos llegue, bueno, malo o regular, porque por algo nos está llegando. Así es. Y por otro lado, Maritere, tenemos algunas llamadas del público y nos escribe la señora Alicia Antonioni Bellucci, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Milán, en Italia, y dice que a ella le gustaría muchísimo que en algún momento pudiéramos hacer un programa especial sobre Venecia. Porque ella siente que es la ciudad más espiritual en todo Italia. Bueno, hablaremos sobre la magia de Venecia y también les estoy preparando otro sobre París, los secretos y la magia que hay en París. Qué maravilla, porque esos esos lugares son mágicos, son bellísimos y los piensas y los recuerdas como si estuviéramos de nuevo ahí. Por otro lado, dice el señor Rafael Amador Kichting, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, que él tiene la firme intención de tomar un curso sobre la lectura de rostro y sobre el aura. Que si tú das esos cursos o le recomiendas tomarlo con alguien. Sí, yo doy cursos sobre grafología y lectura de rostro por separado. Entonces, seguramente es con Maritere, señor. Muchísimas gracias por hacernos el favor de hacer su petición y ahorita le daremos los teléfonos porque hay otras personas que también quieren informes. Entonces, estés pendiente. Ahorita repetiremos los números. Después dice el señor Ernesto Vidal Amantic, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, que él es hijo de que él es hijo de de libaneses y de mamá italiana y que por muchos años ha vivido en Oaxaca, pero que toda su vida ha soñado en italiano. Que si eso tiene algún significado, que él nunca ha soñado en español. Bueno, sí, el alma viaja cuando nosotros dejamos nuestro cuerpo descansando y el alma puede viajar a otras vidas, a otras dimensiones, a otros países. Y para el alma, pues no hay impedimento para poder entender o hablar otros idiomas, ya que tiene un conocimiento que no lo tiene nuestro ser físico en la tierra. Después dice la señora Hortensia Peralta, que nos ve y nos escucha en Puebla, Puebla, que a ella le gustaría que habláramos sobre el lenguaje de los ángeles, porque ella quisiera saber si los ángeles cantan, hablan o nos escuchan o nos entienden si les hablamos en nuestro propio castellano. Mira, los ángeles no tienen un idioma especial, ellos conocen los sentimientos, conocen los pensamientos y todo lo que nosotros necesitamos aquí en este mundo. Porque por medio de nuestras actitudes, ellos también perciben los rayos de los que salen de nuestra alma y que ellos las pueden interpretar de, haz de cuenta que están leyendo un libro de lo que te está pasando a ti. El lenguaje celestial es un lenguaje, podríamos decir, universal, que es entendido por cualquier nacionalidad, por cualquier alma. Y en el cielo todos nos entendemos en ese lenguaje celestial. Después tenemos al señor Roberto Quiñones de Antoni, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Florencia, en Italia, y dice que a él le gustaría tener una cita privada contigo, que si nos podrías hacer favor de repetirle los números a los que se puede dirigir para encontrarte. Claro que sí, la clave la da es la cincuenta y dos, escríbanos por WhatsApp y los números son cincuenta y cinco diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos o el cincuenta y cinco diez seis ocho nueve cuatro catorce de la Ciudad de México. Si no tienes inconveniente, Maritere, ahora sí podríamos empezar a conversar sobre nuestro tema del día de hoy, que nos los han pedido de manera repetida por muchos meses y que, por supuesto, tú, como siempre, atiendes los deseos de tu público. Y hoy platicaremos de el Rey David y los Salmos. Sí, ¿te parece si antes nada más les doy la buena noticia de que la luna entró en Sagitario este veintitrés de noviembre y que, pues, a partir ya de este día veintitrés vamos a empezar a ver que todo va a empezar a componerse, o sea, que pueden tener una alegría muy grande, como les dije al principio, que ya empiezan mejores tiempos para todos y que, por otro lado, va a haber otra luna menguante el día treinta, en donde marca el final de muchas desgracias y un gran cambio para la humanidad. Ahora sí, vamos a entrar al tema del Rey David, que ustedes nos lo han pedido tanto, y, pues, muchos nos preguntamos, ¿por qué el Rey David escribió los Salmos? Pues, quiero decirles que en el cielo, muchos ángeles le decían a Dios que quién era esa bella alma que estaba allí, que por qué no la mandaba al plano terrenal, ya que en la tierra, pues, había muchos problemas y que la humanidad necesitaba de un alma como esa para dejar un gran lejado. Y así fue como lo convencieron y dijo, voy a darle setenta y cuatro años de vida a esa alma para que baje al plano terrenal. Pero como todas las grandes almas llegan a este mundo, como lo hizo Moisés en una familia muy humilde y perdido en las aguas del río Nilo. Así fue como el Rey David nació en Belén, en el territorio de Israel, Jerusalén, en la tribu de Judá, y su padre fue Isaí. Su mamá se llamaba Teteba, y, pues, no hablan sobre la mamá mucho en la Biblia, y también fue hija de Adael. El Rey David tuvo cuatro hermanos, y él fue el más pequeñito de ellos. Nació más o menos hacia el año mil cuarenta antes de Cristo, y él fue el segundo rey de Israel. Como les dije, pues, falleció a los setenta y cuatro, más o menos a los setenta y cinco años. Y, pues, hemos escuchado muchas leyendas acerca de lo que iré platicándoles hoy, que los van a sorprender, porque a veces escuchamos nombres o escuchamos leyendas y se nos van de la mente. Pero es importante recordarlas. Según las tradiciones de la Biblia, el Rey David fue el que unificó el reino de Israel y ayudó a establecer el trono eterno de Dios en este mundo. Aunque en un inicio era muy pobre porque era un pastor de ovejas, llegó a ser reconocido por su gran amor a Dios, por sus conmovedoras habilidades para escribir los salmos, y era un gran músico. Él se iba al campo y con su instrumento musical, con su arpa, él hacía alabanzas a Dios, en donde muchos pastores y mucha gente se acercaban porque decían que eran sonidos no producidos por un hombre. David, como les dije, era el más pequeño de sus hermanos, y, pues, él fue el que tuvo un hijo que también fue rey que se llamó Salomón. Salomón, pues, que tenía dotes mágicas y que también hizo muchísimas cosas. Fue el que, cuando el rey David murió, dejó el reino a Salomón. Además de ser músico, él también, pues, podía hablar con los animales, tenía estos sextos y séptimos sentidos a nivel espiritual, que, pues, no son conocidos en este mundo más que por gente que tiene, pues, dones muy, muy sagrados. Y el rey David fue el que peleó contra Goliat. ¿Cuántas veces hemos escuchado de ese monstruo Goliat y no recordamos contra quién peleó? Pues, sí, fue el rey David el que de gran corazón sacó esas grandes habilidades para defender a los israelitas de Goliat. En la Biblia se habla sobre él, que era un monstruo que medía más de tres metros de altura y que ninguno de los guerreros israelitas se atrevía a luchar con él. Cuando el rey David escuchó todas las palabras de Goliat en contra de Dios y de Israel, se ofreció para luchar contra él. En lugar de insistir en que un oficial más grande o experimentado lo hiciera, él se puso de frente a Goliat y, de repente, él lanzó una piedra a este gigantesco monstruo y pudo derrotarlo. Así fue como el rey David, con todos esos dones que tenía, pues era como si llevara un ejército con él, lo venció. Y David se colocó sobre este gigante agarrándole la espalda y acabando con él. Al ver más joven de Israel eliminar más fácilmente a este guerrero, porque era muy jovencito el rey David, sembró él mismo el terror del ejército filisteo y vieron que tenía un gran poder. Así fue como él agradó al rey Seúl, que lo adoptó en su familia y lo retuvo hasta pasarle el trono como rey de Israel. Así fue cuando él pudo reinar durante 40 años de su vida y, pues, también se fue a predicar a muchos otros lugares. Y, pues, se le nombró David, rey de Israel, en el libro de Samuel, donde se escucha la noticia de que es el mejor amigo de Dios y de que él hizo muchos milagros para mucha gente que, pues, que vivía ahí, ¿no? Se dice que murió, pues, ya de anciano cuando se había cumplido el tiempo que se le había dado por Dios para estar en este mundo y dejar ese gran legado, que son los Salmos. Cuando ustedes necesitan resolver algo muy importante y abren la Biblia en el capítulo de Salmos, tienen que hacerlo con muchísimo respeto y con muchísima fe. Y sabiendo que cada uno de los 150 Salmos, los escribió el rey David en diferentes circunstancias y problemas que tuvo durante, pues, desde su infancia hasta que murió. Muchos de los Salmos también fueron, después de la muerte del rey David, inspirados a mucha gente de alma grande que vivía en Israel. Y, pues, todos ellos sirven para algo muy especial. Son 150 el libro de Salmos y, pues, como les digo, si se rezan con mucha fe, cada uno tiene el poder, como el rey David se lo pidió a Dios, para que la persona que los lea o los rece pueda resolver esa situación que tanto le preocupa. Pero fíjate que está súper interesante porque, entonces, resulta que los Salmos, más allá de cualquier ritual religioso, tienen una connotación espiritual ortodoxa. Bueno, todos vienen de ahí y, aparte, pues, en hebreo tienen mucho más poder. Son de inspiración divina, o sea, aunque los haya escrito un hombre terrenal que era el rey David, el alma de él venía del jardín de las salmas, de las salmas más elevadas y cada palabra que el rey David escribió en estos Salmos, pues, fue inspirada directamente por Dios. Entonces, el conjunto de palabras de cada Salmo tiene una bendición muy especial y han sido recopilados a manera de tener esa santificación cuando tú los tienes entre tus manos y tú abres el libro de Salmos en cierta página y lo lees con atención, es la respuesta que estás esperando para poder resolver ese problema que tienes o también para que lo reces y se resuelva esa situación. Hay Salmos especiales para resolver problemas de pareja, como diría yo, el número 29, el Salmo de los Milagros es el 91 y el 98, el 23 para dar paz y, pues, asimismo, el 24 para los problemas económicos. Cada uno de ellos los puedes rezar muchas veces al día, pero no se deben de rezar después de las 6 de la tarde ni a ninguna hora de la noche. Tienen que ser todos al amanecer o cuando haya luz solar. Ah, definitivamente, entonces, los Salmos tienen, además, connotaciones importantes de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Y es que sí, o sea, yo he leído muchas veces que los Salmos son muy poderosos, Maritere. Pues imagínate, son de inspiración divina, como todo aquello que Dios le pudo revelar a todos los místicos en aquellos tiempos en Israel y en muchos lugares del mundo. Son libros sagrados, que no solamente es para leerlo, sino para tenerlos en nuestras manos como un objeto muy sagrado. Simplemente con tenerlo en tus manos, pues, ya estás recibiendo esa bendición porque estás teniendo los 250 Salmos, que si tú sientes su energía, hasta se siente como que el libro pesa más. Tenemos algunas llamadas del público, Maritere, y nos dice, por ejemplo, la señorita Katia Benítez, que nos ve y nos escucha en Monterrey, Nuevo León, que ella siempre ha rezado el Salmo número 28, este, por tradición familiar, pero que en realidad no sabe cuál es el poder que tiene y por qué a su abuelita y a su bisabuela les resultaba tan interesante que lo leyeran toda la familia. Pues mira, es un Salmo cortito, el Salmo 28, que es para curarse de problemas respiratorios. Y este Salmo, pues, si quieres, lo podemos leer. Dice, de David a ti, oh Dios, llamo, tú mi fuerte. No te desentiendas de mí, porque si tú no me oyes, seré semejante a los que bajan al sepulcro. Escucha la voz de mi oración, cuando a ti grito, al alzar mis manos al palacio de tu santidad. No me juntes con los malos y los que causan tortura, ni con los que hablan de paz con sus compañeros y tienen maldad en su corazón. Págales tú de acuerdo a sus obras y según la malicia de sus crímenes, págales y dale su merecido, porque no entendieron las obras del Altísimo ni la obra de sus manos. Destrúyelos y que no se levanten más. Bendito el Omnipotente que oyó la voz de mis prerrogativas. Dios es mi fortaleza y mi escudo. En él confié y mi corazón me ayudó. Por eso me alegro y le canto agradecido. El Altísimo es mi fortaleza y mi salvación. Dios salva a tu pueblo y bendice a los tuyos. Condúcelos tú eternamente. Este salmo es muy bueno y lo quise leer para todas aquellas personas que en estos momentos por cambios de clima, estando teniendo otra vez enfermedades, problemas respiratorios. También este salmo veintiocho se reza durante las epidemias. Pues enhorabuena y que Dios nos proteja de estos cambios que están habiendo y de la posibilidad que tanto se rumora de una nueva ola de COVID. Dios quiera que no sea así. Y por otro lado, tenemos al señor Pablo de Miguel Arteaga, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Houston, Texas, y dice que a él le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre las lluvias de estrellas, porque dice que en Texas hay muchas lluvias de estrellas al año y que él piensa que tienen un significado espiritual importante. Claro que sí, las lluvias de estrellas son bendiciones, como si en el cielo estuvieran muy contentos los ángeles y nos están haciendo saber que vienen cosas muy buenas para este mundo. Dice después el señor Patrick Enkimes Hickston, que nos ve y nos escucha en la ciudad de New Jersey, y dice que le gustaría muchísimo en los Estados Unidos, por supuesto, que habláramos un poco respecto al significado de Thanksgiving, que en español es Día de Acción de Gracias y que se festejó ayer en los Estados Unidos. Así es, pues es un día elegido para agradecer directamente a Dios por todo lo que las personas recibieron durante ese año de cosechas, de trabajo, de retribuciones, y pues se hace ese festejo en unión familiar y con la gente con la que se trabaja, en las empresas, en las compañías, para que aparte de agradecer el próximo año, sea un año en el que nos estamos preparando para agradecer y bendecir. Asimismo, como nos tendremos que preparar el primero de diciembre para recibir al ángel de la Navidad. O sea, que esperen el próximo viernes el programa, porque tienen que hacer los rituales para que llegue a su casa esta energía luminosa. Después dice la señora Yadira Bongenotti, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que ella es de origen portugués, y que le gustaría muchísimo que habláramos sobre la Virgen de Chestojova. Bueno, ella está en Portugal, será la Virgen de Fátima, pero vamos a hacer el programa especial de cada una de ellas cuando se acerque la fecha de su conmemoración. Después tenemos al señor Alejandro Artíguez, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Guanajuato, en León, Guanajuato. Dice que a él le gustaría comprar tus libros y que no ha tenido nunca oportunidad de saber de qué se tratan, que solamente sabe que vienen en paquetes de cuatro y que le gustaría que le dieran los teléfonos para poderlos solicitar. Claro que sí. Bueno, los cuatro libros que he escrito hasta ahora tratan de mi experiencia cuando estuve en coma. ¿Qué fue lo que pasó cuando yo ya pensaba que no iba a regresar a la vida? Que estaba inconsciente, pues al regresar, al despertar, empecé a recordar a dónde había ido en ese viaje espiritual. Y pues sí, llegué a mi jardín celestial, llegué al cielo y en los libros yo narro toda esa experiencia de ese viaje espiritual con mi ángel. Así se llama mi libro, mi visita al cielo, mi ángel y yo, mensajes de los ángeles, en donde ustedes van a poder encontrar todo lo que yo he ido percibiendo y canalizando en ese tiempo y mucho más información que ha ido llegando a mí por medio de escritura automática y es lo que yo quiero compartirlos con ustedes. Maritere, pues llegó el momento de concluir con nuestro maravilloso tema del día de hoy que verdaderamente la gente te lo pidió tanto. Hoy estuvimos hablando del Rey David y los Salmos, así que cuando tú quieras podemos concluirlo. Así, pues recordemos que en cada época, etapa de la humanidad, hay hombres santos entre nosotros que viven tal vez de manera humilde, de manera que tal vez no, nosotros pensamos que un rey puede ser alguien que esté en un palacio y recordemos que la vida del Rey David fue un pastorcito de ovejas que venía de una familia muy humilde y que su gran alma vino a este mundo para una gran misión como vienen las de muchos seres humanos que, pues, saludado y tal vez nos están dando un gran mensaje. Estoy segura que en estos tiempos de la humanidad ha habido muchas personas que han venido para salvarnos y que muy pronto sabremos de ese elegido que Dios ha mandado a esa alma para darle un rumbo nuevo a la humanidad a partir de marzo del año 2023. Pidamos mucho al Rey David que con su luz y la lectura de los salmos esto sea así ya que las predicciones astrológicas como la buena noticia que les di hoy de esta luna nueva en el signo de Sagitario del día 23 nos está anunciando esa llegada de esos grandes tiempos que todos estamos esperando. Amén. Pues qué bonito nuestro programa del día de hoy. Qué lindo nos quedó, Maritere. Muchas gracias por hacernos al favor como siempre de compartirnos tus conocimientos, tus dones y tu disposición para compartirlos con la gente y este próximo viernes 2 de diciembre como ya lo mencionaste arrancando el mes el último mes del año hablaremos sobre el ángel de la Navidad. Así es prepárense por favor para hacer todos los rituales ya que se percibe esa energía y el ángel llega desde el día primero de diciembre y se mantendrá ahí hasta el 6 de enero o sea que empiecen a percibir este esta energía y hablaremos a detalle de esto la próxima semana. Les envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde se encuentre Muchísimas muchísimas gracias Maritere y les agradecemos también muchísimos a todos y cada uno de ustedes por hacernos el favor de acompañarnos hoy mi nombre es Luis Magaña esto fue Magañísimo con Maritere como todos los viernes y mañana sábado nos encontraremos con una noticia sorprenderte de Daniel Río Lobos usted ni se lo imagina pero todo parece indicar que muy pronto andará con pañales y mamilas cerca muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima